hola amigos youtube acá estamos con otro vídeo después de un pequeño impasse de salir de un pequeño problema que tuve voy a volver a hacer algunos vídeos así que en el día de hoy vamos a hacer una bobina de 77 milímetros in out con ventilación y bueno vamos a ver qué sale así que ya estamos empezando bueno acá ya tenemos el molde colocado vamos a colocar el alambre a ver si empezamos a dar la primera capa a ver qué va saliendo hay muchos que me preguntan todavía que estoy haciendo la bobina sin adhesivo la bobina que yo hago tienen adhesivo porque el alambre el alambre viene con adhesivo este primer lugar donde yo engancho el alambre no es simplemente un lugar para enganchar al alambre es uno de los contactos por el cual yo después le voy a dar tensión a la bobina después cuando yo finalice la bobina van a ver el segundo contacto por el cual que llega la corriente a la otra parte de la bobina así que ya saben el alambre viene con adhesivo y yo le doy tensión para que bobina se caliente y el adhesivo se active el adhesivo es un adhesivo que es el nombre es polivinilbutiral el polivinilbutiral es un adhesivo que tiene dos estados cuando se coloca es líquido y se seca a un punto que queda listo para activarse no es que está terminantemente o sea no está completamente fraguado sino que está en un punto que está próximo a activarse cuando uno le da temperatura que ya puede ser por horno puede ser por aire caliente o puede ser en el caso como lo hago yo por calentamiento por resistencia o sea por cortocircuito o sea es un cortocircuito controlado con el cual con ese cortocircuito se calienta del alambre y se queda todo adhesivo ok ahora vamos a dar la primer capa voy a acomodar bien la cámara si lo pueden observar bien voy a pasar la cámara Bueno, por lógica, como es una bobina in-out, la primer capa se da arriba del molde, luego se coloca el soporte y recién después viene la segunda capa. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acá ya tenemos el soporte colocado, ahora vamos a hacer la segunda capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, a veces sucede que se salta una vuelta y me queda un espacio libre, entonces para revertir ese problema hay que volver todo el alambre de vuelta para atrás, yo por eso corto el video para volver el alambre de vuelta para atrás para que no se prolongue ahora vamos a seguir con el bobinado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está sacando humo, no sé si la ve. No sé si la alcanza en la cámara, la conceder, bueno, la bobina ya sacó humo. Entonces ahora está muy caliente, así que la vamos a dejar que se enfríe para después terminarla. Bueno, ahí ya se enfrió, así que ahora vamos a proceder a terminarla. El primer terminal va hacia allá y hacia afuera. Y el segundo viene para acá y hacia afuera. Cortamos el largo que necesitamos más o menos. Y ahora le vamos a pegar una faja. Acuérdense. De marcar bien los alambres. Para que después no tengan problema de que el alambre, este de acá queda más afuera que el bobinado y le rolla el parlante y se van a volver locos averiguando por qué es de acá. Así que bueno. Ahora vamos a ver si quiere salir esta de acá. Bueno, costó aflojarla pero lo que pasa es que yo siempre le pongo talco al molde y esta vez me olvidé de ponerle talco. Entonces como me olvidé de ponerle talco, me encontré con el problema de que la bobina ya no quería salir. Así que bueno. Ahí está la bobina. Aquí está. 77 milímetros. Y hoy vamos a ver si quer? T defended papel9000. Tenemos la bobina del 27 yáster que ya no quiere decir que él ya no quí también tiene fruera, T slips de esta es una pinza para perforar papeles que la pueden comprar en cualquier casa que venda elementos de oficina entonces pueden hacer estas perforaciones para que la bobina le quede ventilada bueno, muy bien acá está la bobina terminada 77 milímetros muchas gracias amigos de YouTube por ver videos no se olviden de suscribirse a mi canal que siempre van a encontrar algo interesante a veces no estará interesante porque seguramente algo nuevo y también saben que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter y será hasta el próximo video